Hola a todos, soy ThePstrife y estamos en FK Arena. En el vídeo de hoy vamos a ver el tema del viaje de las maravillas, la expansión helada o la expansión congelada. Le doy bastante rápido y demás porque es un vídeo muy largo, el evento es bastante largo, obviamente tiene como 72 cofres, entonces os podéis imaginar que es bastante larguito, al menos a la hora de... realmente tampoco es tan 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 largo, pero bueno, lo primero que quiero decir es, si estáis viendo esto y todavía no tenéis esta aventura, obviamente es porque la vais a tener en unas pocas horas, ¿vale? Seguramente en alrededor de unas 12 horas, después de que haya subido este vídeo, o un pelín menos, estará, ¿vale? Si por ejemplo no está, pues justo cuando termine el día o el ciclo de día en FK Arena, que en España es a la una de la madrugada ahora mismo, en Latinoamérica pues será sobre las 9 o las 10 de la noche, no sé, no sé realmente la hora, pero bueno, en cuanto cambie el ciclo, ahí os aparecerá. Con suerte también os aparecerá el tema del evento de Semira Helada, o al menos esos peros, que lo metan ya todo juntito, pero bueno, este es un evento bastante bueno porque no es muy difícil de pasarse dicho evento, y además dan muchas recompensas, entonces estoy seguro que va a ser una buena subida para vosotros, en cuanto a, pues bueno, si estáis atascados en algún sitio, vais a poder avanzar por el tema de los regalos que os dan, ¿vale? Porque aparte de daros un héroe, que no me acuerdo qué héroes daban realmente, pero bueno, aparte de dar un héroe, dan bastantes cositas más, dan emblemas, dan polvos lilas, dan dinero, dan experiencias de héroe, pergaminos, dan un poco de todo, ¿vale? Para que podáis avanzar bastante en la campaña y demás. Cosas a tener en cuenta y consejos. Aquí como es una aventura que tiene las propias reliquias en el suelo, creo que tiene unas cuatro o así, y están repartidas por todo el mapa, ¿vale? La cosa buena o la cosa mala de este sistema, porque a veces ponen las reliquias en el suelo, pero otras veces, o la gran mayoría de veces, las reliquias te las dan los campamentos que vas derrotando, pero esta vez han decidido dejarlas en el suelo, pues la mecánica que puedes utilizar aquí es que si, por ejemplo, no te lo pasas y no te lo puedes pasar, porque, por ejemplo, eres nivel 240 con todos o casi con todos y te falta un montón para subir, pues el último nivel 240 que tienes te falta bastante para subir, más de una semana. Y tú quieres pasarte esto rápido, quieres pasarte esto ya y tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, pues la mejor forma de pasártelo es reseteando la aventura y, bueno, como puedes ir pinchando, una vez te lo pasas, te lo intentas pasar de forma normal, ¿no? No puedes, pero ya has descubierto, digamos, todo el mapa. Entonces, una vez tienes el mapa descubierto, más o menos, ya puedes reiniciar y pinchar en las distintas reliquias, sin tener que llegar hacia ellas, en plan, a lo mejor está lejos, pero si pinchas sobre ellas ya te dice que hay dentro de la reliquia, ¿vale? Entonces, dentro de la propia reliquia, lo que vamos a buscar son, es que a base de resetear, en plan, reseteamos, miramos las cuatro reliquias que hay, no sé cuántas hay, no sé si hay cuatro o cinco, miramos las reliquias que hay y en una de ellas tiene que estar el creador de hielo y en otra tiene que estar el creador de fuego en la misma aventura, obviamente. Entonces, si eso te aparece, podríamos decir que ya te has pasado la propia aventura. Entonces, el truco para todos aquellos que no puedan pasárselo y tengan mucho tiempo y poca paciencia, pues reseteáis, 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 pincháis, pincháis sobre las reliquias y cuando te salga el creador de fuego y el creador de hielo a la vez, pues ya habéis ganado, ¿vale? Esa sería una de las formas en las que podéis ganar bastante fácil. Los puzzles tampoco son muy difíciles, la verdad, simplemente, bueno, pues si tenéis algún problema con los puzzles, pues simplemente tenéis que seguir el gameplay, tenéis que seguir la guía y ya está. Pero no tiene mucha dificultad ni mucho menos. Si queréis hacerlo todo al 100%, pues simplemente tenéis que seguir mis pasos y ya está. La cosa está en que he querido, digamos, va bastante más rápido el gameplay de lo que va de forma normal. Mira, ahí me sale ahí, creo que es el creador de fuego ese o el creador de hielo, no me acuerdo. Pero bueno, si me hubiese salido el otro creador también, pues ya estaría la cosa mucho más fácil de lo que me resultó. Que me resultó algo dificilillo, la verdad, no os voy a engañar. Entonces, el tema de los puzzles y demás, bueno, están ahí. Ah, sí, lo que os quería decir. Lo he puesto bastante más rápido porque eran como 28 minutos o algo así de gameplay, ¿vale? De guía, entonces he dicho, mira, lo dejo en unos 18, 19, así no sé en cuanto lo habré dejado. Digamos que comprimo un poco el vídeo, algo que vaya un poco más rápido y hasta si alguien tiene algún tipo de duda o problema, pues simplemente pausa el vídeo o lo pone más lento y demás, pero de normal lo he hecho para que, bueno, para que no tengáis que ir saltando el vídeo y demás porque voy un pelín más lento que vosotros o no, o queréis ir directamente a una zona exclusiva o en un momento exacto pues para que sea más fácil, digamos, encontrarlo, ¿vale? Entonces, es otro truco que podéis utilizar, que siempre se utiliza bastante, es el hecho de que, por ejemplo, vosotros os estáis enfrentando... Es una... ¿os estáis enfrentando? Madre mía, que me he pasado hoy. Os estáis enfrentando a un grupo, ¿no? Como es este. Cuando, por ejemplo, Belinda tira la ulti y ya solo quedan dos o tres, pues lo bueno es quitar el auto para que todas las ultis, digamos, que se queden cargadas y no se utilicen en vano, porque realmente utilizar una ulti de Belinda en el último enemigo que queda, por ejemplo, es un poco una tontería, ¿no? Porque ya lo vais a matar pegándole de palos entre los cinco, entonces es mejor que Belinda se guarde la ulti para el siguiente, digamos, para el siguiente campamento. Entonces, hay que jugar siempre muchas veces con el auto y demás, ¿vale? Para que sea más fácil el siguiente, porque sí, ahora son más o menos facilitos, pero luego, cuando nos enfrentemos a, por ejemplo, pues un campamento mucho más difícil, vamos a agradecer el hecho de tener, pues, la ulti de Lucio cargada, la ulti de Belinda cargada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, principal, el tema del auto, sobre todo, a ver, os lo podéis pasar sin quitar y poner el auto, ¿vale? que el botoncito del auto que lo tenéis abajo a la derecha. Obviamente puede ocurrir y lo podéis hacer, pero si lo hacéis así, pues mucho mejor, ¿no? Más fácil. La aventura está hecha para que, digamos, a la primera no te la puedas pasar. ¿Es posible que te la puedas pasar a la primera porque te han tocado muchas reliquias muy buenas? Sí, pero está hecha, digamos, se habitua o, digamos, se ajusta a tu nivel y, sobre todo, al poder de tu equipo. Entonces, eso es la primera vez que entras. Luego se queda tal cual y tu equipo, durante esas dos semanas, puede seguir subiendo de nivel y todo lo que sea, entonces será mucho más fácil. Pero de primeras está hecho para que sea bastante difícil pasárselo. No desesperéis, simplemente. Hay mucha gente que lo que hace es sabiendo que va a quedar pocos días para que la propia aventura aparezca, porque realmente aparece cada 14 días, pues los días anteriores no le belea, no sube el equipo. Por ejemplo, puedes subir a tu Belinda cinco niveles, por ejemplo, pues te lo guardas esos cinco niveles para cuando aparezca el evento. Así, entras, peleas, haces una pelea con el primero, por ejemplo, y luego ya sales y le beleas, te pones bien los... Es decir, mejoras tu equipo, haces un montón de cosas para que así ya, digamos, como que al principio, cuando has entrado, tu equipo no era tan bueno, aposta, ¿no?, artificialmente, porque tú has querido que no fuese tan bueno, porque te has aguantado. Pero la propia aventura, digamos, que se queda con esos valores del principio y entonces luego, cuando tú mejoras tu equipo, la aventura ya es más fácil para ti. ¿Recomiendo hacer esto? No lo recomiendo, la verdad, porque al final son 14 días, tienen mucho tiempo. En este juego, si estás jugando a este juego, sabes que una de las premisas principales es la paciencia, ¿vale? El hecho de que tengas tú que estar esperando y, claro, puedo gastar estos, estas, digamos, estos campeones y sacrificar a este o puedo sacrificar a este ascendido para subir a este otro, ¿vale? Sabes que eso, al final, lo que te va a suponer es, pues como diría un dicho de, supongo que de aquí, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es en plan, sí, ahora mismo avanzará bastante todo lo que tú quieras, pero luego va a pasar que vas a estar un poco más atascadito al final, porque al final todo suma y al final todos los héroes que tienes tienen una función, te guste o no. Sé que hay muchos héroes bastante malos, pero, por ejemplo, si tú gastas un héroe, que esto no lo había comentado hasta ahora, que ya lo comentaré en otro vídeo, pero, por ejemplo, cuando tú pasas del nivel 240, digamos que el nivel máximo que puedes alcanzar depende de cuántos ascendidos tengas. Entonces, si has ido quitando o has ido sacrificando las copias de los propios ascendidos o de los futuros ascendidos y demás, pues al final te vas a atascar tarde o temprano. Un ejemplo, por ejemplo, yo sacrifiqué a Estrilda en legendario más, pues, y tengo ahora dos copias más de Estrilda. Estrilda podría haber sido ahora mismo un ascendido más. Entonces, ese ascendido más me da un máximo de cinco niveles más en el cristal resonante. Es un poco difícil de entender, al menos hasta que lleguéis a ese nivel, al nivel 240, pero, bueno, es lo de siempre. Este juego premia, sobre todo, el esperarte, el usar las cosas en el momento justo, el guardar todo lo que puedas para cuando realmente lo vayas a necesitar, o cuando realmente seas capaz de aprovecharlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, respecto a esto, porque ya nos hemos ido un poco del tema, pero, bueno, igualmente es que tampoco puedo comentar mucho sobre el propio gameplay, porque al final lo que ocurre aquí es lo de siempre. Avanzo por lugares, me derroto a enemigos y, además, y luego pues llego a los copres finales, los recojo y a esto tampoco veo necesario que diga, pues mira, yo ahora voy por aquí porque este sitio es el idóneo y ahora me enfrento a este porque este sitio, este campamento es muy bueno. No, simplemente, este tipo de vídeos también me gusta utilizarlos un poco para, pues eso, charlar con vosotros mientras vemos el gameplay y, bueno, pues al que no le pueda interesar o lo que sea, digamos que esto es un añadido. Ahí tenéis la guía visualmente y en forma de audio, pues os doy consejos, hablamos del juego y, bueno, charramos un poco en general. Así que, bueno, la guía la tenéis aquí. La única dificultad que pueda haber, como hemos dicho en algunos puzzles, que a lo mejor pueden ser un poco difíciles para algunas personas y demás, tampoco es tan difícil. Si pensamos un poco o trasteamos un poco el puzzle, al final aparece y al final sale. pero, bueno, si estáis aquí será, entiendo, uno, porque os gusta el vídeo y demás o dos, porque realmente estáis atacados en algún puzzle. Entonces, bueno, aquí tenéis la guía para ello y al final a mí me ha costado bastante algunos poses porque, obviamente, no tengo ningún equipo bueno a la hora de... Bueno, porque esto es el servidor beta, como ya sabéis, por eso he podido traerlo antes porque el servidor beta, bueno, ya lo tiene, de hecho lo tiene desde hace una semana y, bueno, el problema que hay aquí o si queréis un buen equipo para pasaros esto también, necesitáis un equipo bastante defensivo y un equipo con mucho sustain. Es decir, necesitáis un equipo que al menos alguien, uno mínimo, cure y si es Lucius solo el que cura, yo diría que no es... no es tampoco suficiente, ¿sabéis? Porque realmente necesitáis como alguien más. A lo mejor un Lucius Rock One, una Némora, por ejemplo, y sobre todo, uno de los consejos que podéis... que os puedo dar es que podéis utilizar mercenarios. Entonces, si por ejemplo no tenéis un héroe, si por ejemplo vuestro equipo pensáis que está bastante completo, pero que os falta, pues yo que sé, un tanque. no tengo un Lucius bueno, pues pido un Lucius en los mercenarios. No tengo un... tengo a Lucius que cura, pero no tengo a nadie más bueno que cure y ya tengo a Semira, entonces no quiero meter a Némora porque entonces el, digamos, el bonus de facción se quedaría en un 3-0, pues metes a Rowan, ¿vale? Ese tipo de cosas os insto a que, por ejemplo, si no tenéis... no habéis pedido nada en los mercenarios o necesitáis a alguien, nada más ver este vídeo, id a los mercenarios si lo estáis viendo pronto, si lo estáis viendo las primeras horas antes de que entre el evento, id rápidamente a mercenarios y pedid a alguien, pues eso, algún mercenario que os pueda servir. Os recomiendo eso, alguno que cure y demás, porque sí que es cierto que hay algunas fuentes por ahí, pero tampoco es que haya nada de otro mundo, es decir, que no te cure nada de otro mundo, solo puedes usarlo tres veces, entonces eso. Aquí este campamento me gustó bastante porque digamos que es como la representación del fuego, ¿no? Entonces, han puesto a los tres campeones que más representan el fuego, ¿no? Que es... Nunca me acuerdo el nombre de la chica de los orcos, pero bueno, es una maga de fuego también, la chica de los orcos, luego está Mirael y luego está la propia Tallinn que, bueno, pues los tres de fuego ahí me gusta bastante. No era tampoco un problema enorme ni mucho menos, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y por último es esta la última zona, creo recordar, y lo que vamos a hacer aquí es donde más cofres hay realmente, así que, bueno, yo recomiendo hacer todo lo de antes primero, para así luego venir aquí y hacer esta zona porque el jefe que hay detrás de, digamos, el muro este de fuego que hay o algo así, realmente es bastante difícil, de hecho, diría que es el más difícil de toda la aventura, de hecho, a mí me mata como a dos o tres y eso, y al final digo, mira, toma por culo, seguimos así. Bueno, no dije eso, simplemente creo que me lo mataron tan rápido o me lo mataron en el último momento y justo me lo mataron y murieron o algo así y todo el mundo murió y entonces no me dio tiempo a resetear, creo recordar, pero bueno, entonces es bastante difícil y es que al final el propio Eziz, mira, aquí me vuelan, esto, esto ocurrió, que pum, murieron todos y es como mierda, no he podido resetear y me quedé sin la propia Belinda, ¿no? Pero bueno, la cosa es, el propio Eziz es un dolor pero increíble, niveles altos y demás, eso de que no te dejes utilizar las ultis por un periodo que te atraiga a uno y demás es una locura, a mí ese héroe me parece bastante bueno el problema es para mí con respecto a los hipógenos es los bufos que te da, porque claro, te da un 30% más, si solo tienes un hipógeno te da un 30% más de, digamos, ¿cómo se llama? de defensa y demás, entonces estaría bien con un 4-1, con un 4-1 puede estar bien porque te da el bufo también y aparte te da ese 30% de armadura y tendría que ser con un 4-1 que también tengas otro tanque rollo lucius para que se favorezca bien de la armadura del 30% de la armadura pero bueno y seguimos avanzando ya nos queda bastante poquito supongo que nos quedarán como 2 o 3 campamentos enemigos y demás decidme en los comentarios que os ha parecido la aventura la verdad porque a mí me ha gustado bastante me gusta que hayan metido una aventura en la que te den tantas cosas me gusta que vayan a meter varios eventos por navidad obviamente es lo que tienen que hacer no es que sean nuestros amigos no es que se preocupen por nosotros y por nuestra felicidad obviamente saben que todos los juegos de móviles o prácticamente todos los juegos online van a meter algo van a meter algo de navidad entonces ellos tienen que meter algo de navidad bastante grande para que nosotros sigamos jugándolo ¿vale? simplemente eso entonces bueno dentro de que también es puro egoísmo ¿no? porque al final es oye voy a intentar darles esto para engancharles a un poco más y que sigan jugando pero bueno dentro de eso yo creo que se han currado un evento bastante bastante bueno creo yo aquí veis un montón de cofres y demás te dan te dan de todo a mí a mí personalmente el oro y la experiencia de héroe no me sirve pero porque ya tengo muchísima pero los cofres con los polvos lilas y demás va a ser pues eso un avance bastante bastante bueno porque bueno es que es una locura es decir que te den todo eso va a hacer que tú aumentes el nivel de tus héroes un montón y eso al final va a suponer un avance bastante bastante bueno y luego habrá que ver los eventos que vienen el evento de Shemira el evento del festín el evento de bueno el que se parece a las islas celestiales y demás va a ser algo bastante bastante bueno y nada más lo vamos a dejar por aquí en el veis como que está todo completado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo